¿En calidad de qué vino Coldo García Izaguirre al ministerio a verle? Que no lo sé. ¿Tenían ustedes buena relación previa? ¿Eran amigos? No. Dice que le llamó, ¿no? Le llamó al teléfono. ¿Tenía él su teléfono o usted el suyo? No, yo no lo tenía. ¿Se conocían del partido? Yo había oído hablar de él, pero no, pero había oído hablar de él, pero yo no lo había oído. ¿Entonces se conocían del gobierno? No, no, de nada, yo no lo conocía. ¿Entonces quién le dijo, oye, va a ir mi asesor? ¿Le llamó el ministro Ávalos? A mí el ministro Illa. ¿Le dijo que recibiera a Coldo? Me dijo, ¿te llamará Coldo? Ah, pues por fin ha contestado usted algo. La única cosa que me dijo es, oye, hay unos materiales, si os interesa, yo creo que esta gente puede proporcionarlos. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han visto al número 2 de Illa. A mí me llamó Coldo y ya le pasó el teléfono a Coldo. Y dijo, qué bueno, que se reunió una vez, pero al final confiesa que se reunió hasta 3 veces. ¿Ustedes van a hablar con el ministro de Sanidad en medio de una pandemia y le recibe el ministro de Sanidad el ministro de Sanidad? Seguramente que no. Seguro que ni le recibe ni el conserje. Le dejan pasar el conserje. Para que vean, amigos, que esto era una trama. Y la trama venía directamente de Ferraz. Desde la Secretaría de Organización, por cierto, donde estaba en esos momentos el señor Ábalos, pues harían una llamada, o desde la misma Moncloa, presuntamente todo, a Illa. Y le dirían, oye, que viene este con mascarilla. Pero le dirían a Illa, oye, que yo tengo aquí a estos que tienen empresas fantasmas aquí de mi pueblo. Y bueno, también queremos nuestra parte de la tarta. Ya, pero bueno, este viene de parte de la Secretaría de Organización. Dijo, bueno, pues lo reúno. Y se reunió Illa. ¿Y Illa qué es lo que dijo? Pues ha dicho directamente que él le pasó a Coldo con sus técnicos. Pues no, no, con los técnicos no. Los técnicos son los funcionarios del Ministerio de Sanidad. Y usted no le pasó con los funcionarios del Ministerio de Sanidad. No, le pasó con su número dos. Y lo acaba de confesar. Su número dos fue el que recibió a Coldo. Por lo tanto, primera gran mentira de Illa en el Congreso de los Diputados. Primero que le pillan a Illa. Por primera vez le pillan a Illa. Porque, amigos, Illa miente más que un bellaco. Escúchenlo. No fui cesado en el 2009 por ningún sobreprecio. Fue un relevo a petición propia. Se lo aclaro a sus efectos. Y no tuve ninguna relación directa con ninguna de las empresas de las que usted... ¿Ni nadie de su equipo? ¿Nadie? Vi en el Ministerio una sola vez al señor Coldo García. Le indiqué cuál era el procedimiento y que se dirigiera a los técnicos. Y el resultado del equipo es que no contrató nada. Esto es el único contacto que yo he tenido con este señor. Miren cómo miente. Cuando dice... Le vi una sola vez y le dije que se pongan en contacto con los técnicos. ¿Con los técnicos es con tu número 2? Con los técnicos es con los funcionarios del Ministerio. Los funcionarios. Imaginad si se lo mandan los funcionarios del Ministerio. Y viene Coldo, pues seguramente que dijeran que no. Pero claro, su número 2 sí le recibe. Y lo hemos visto al principio del programa. Fíjense si está mintiendo el señor Illa. Esta comisión en el Congreso, bueno, parece con las primeras mentiras del señor Illa. Pero yo creo, amigos, que esto es un auténtico espectáculo. Porque luego veremos a Coldo que directamente en el Congreso ha dicho que no iba a hablar de nada. La verdad que es que también la gente que está interrogando al señor Coldo tiene menos fuste. Oiga, prepárense un poco las preguntas. No hay ningún abogado del Estado, no hay un abogado en condiciones que pueda hacer unas preguntas, un interrogatorio a un chulo de putiferio como Coldo y no sacarle ni una palabra. Ojo que Coldo ha amenazado inclusive a Sánchez que va a volver a Partido Socialista por todo lo alto. Porque es que aquí, amigos, y lo que estamos viendo, y luego veremos, que parece que a Sánchez le está saliendo bien la jugada. ¿Y la jugada cuál es? Que gracias a Bildu y a ETA y a las selecciones vascas, de momento tapamos el caso Begoña Gómez. Y vamos trayendo a Coldo que es un pescadito chiquitito, pero no traemos a los tiburones, que en este caso sería a Sánchez y a Begoña Gómez. Mientras tanto, amigos, en este mundo de marcianos que nos ha traído el Partido Socialista, pues hoy tenemos a la principal marciana de todas, que es Pilar Alegría, que dice que en el 2018 soñaban con tener una España como la actual. O sea, una España que es el país con más parados de toda Europa, el país con más jóvenes parados de toda Europa, el país con más mujeres paradas de toda Europa, el país con una deuda de 1,6 billones de euros, un país donde la inmigración ilegal está invadiendo días y las Canarias, Ceuta, Melilla y en Cataluña ya no digamos. Un país donde la industria está destrozando, están destrozando la ganadería, la agricultura, un país donde la delincuencia que hace por momentos, un país donde la corrupción cada día es más grande, un país hasta que la propia mujer del presidente del gobierno es sospechosa de corrupción. Ese es el país que soñabais en el 2018, Alegría. Es increíble, amigos. La verdad que cuando dicen que no existe vida inteligente en otros planetas, yo ya le digo que sí. Vean a esta marciana. Fijaros, si echamos la vista atrás y vemos cómo estaba este país cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 2018 y lo vemos ahora, claramente podemos comprobar cómo ha cambiado España, cómo ha mejorado este país. Hoy, en el año 2024, estamos disfrutando, viviendo la España que soñábamos en el año 2018. Pues será el Partido Socialista, será Begoña Gómez, está soñando lo que siempre ha soñado. Una tipa que era la que contaba el dinero de los putiferios de su padre y ahora hace negocios a tutiple consiguiendo dinero público que luego da a su marido. O el señor Ábalos, que tiene una vida, vamos, a todo lujo. O el señor Collo, ¿quién le iba a decir que de portero de carretera a ser uno de los magnates y uno de los negociantes aquí en este país? Pero bueno, ¿qué país? Me dice usted que estábamos soñando. ¿Un país donde un grupo terrorista acaba de ganar las elecciones en las Vasconcadas? ¿Un país donde en Cataluña un prófugo de la justicia puede ser próximo presidente de la Generalitat? ¿Ese es el país que ustedes soñaban? Bueno, la verdad que en el Partido Socialista se puede esperar cualquier cosa, pero que presuma, que presuma de tener un país roto por los cuatro costados, la verdad que ya es de aurora boreal. Pero vamos a coger unas imágenes de Sánchez. Estos que presumen que si la fachosfera son muy racistas, que si somos muy intolerantes. Vamos a ver, amigos, imágenes de este tipo, de este tipo, porque no tiene otra palabra. Por ejemplo, cuando saluda a un negro, a una persona de color negro, ¿cómo se limpia la mano? Véanlo. Y es que, amigos, La gente del Ku Klux Klan, también cuando estaban en los pueblos, pues generalmente se iban saludando por las calles para que les votaran luego y luego hacían cosas extrañas. Pero es que no solo se ha quedado Sánchez Aiz, el lavarse la mano tras saludar a una persona de color negro. Vean ustedes cómo saluda a personas blancas y Sánchez evita de nuevo saludar a un negro. Esto ya no es casualidad, una vale, pero dos es que este hombre, amigos, tiene algo en contra de las personas de raza negra. Habría dicho, prefiero no saludarle a que me pillen de nuevo lavándome las manos. Ese es Pedro Sánchez, amigos, un auténtico psicópata, un peligro para todas las razas, la raza amarilla, la blanca, la negra, porque cuando una persona es mala y tiene unos síndromes psicopáticos directamente es peligroso para todos. Y hoy tenemos un super programa, amigos, y cómo no, vamos a hablar del hermano de Sánchez, vamos a hablar de Begoña Gómez y vamos a hablar de las elecciones vascas, porque desgraciadamente hay algunos que eso tienen que hacer mirar. Y con nosotros estarán los mejores, con nosotros estará José Antonio Vera, junto a José Antonio Vera. También estará en el programa de hoy, Marcos de Quinto, al que se le une nuestro hombre de moda, Fernando Sancho. También estará otro Fernando, otro Fernando que está de moda, Fernando Martínez Dalmado. También estará Ancha Caballo. Y cómo no, en un programa que ninguno de ustedes se podrá perder, amigos, aquí en Distrito Televisión. Como siempre, recordarles que nos pueden ver en la TDT de Madrid, de Guadalajara, también en la TDT de Galicia, Aragón, Valencia, Murcia, en la TDT de Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones, en móvil, estables, televisores inteligentes. Si no tiene uno, cómprese un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recuerden que en Estados Unidos pueden ver a través de Roku. Pero en toda América, en toda América, desde los Grandes Lagos hasta la Patagonia, pueden vernos a través de TV Libertad en las diferentes cableras que se pueden contratar. En redes sociales, en Twitter, Facebook, YouTube. Está aquí un fuerte abrazo para todos los amigos de Facebook, de YouTube. También a los amigos de TikTok que nos están viendo. Y para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y como siempre, pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar, vamos a empezar, amigos. Porque España es un país que está en quiebra. Literalmente en quiebra. Eso es lo que soñaba Pilar Agría en el 2018, dejar España en quiebra. Estamos en default. Estamos viviendo a costa de los demás. Pero a Sánchez le da exactamente lo mismo, amigos. Porque Sánchez va comprando sus votos, va tirando el dinero y le da exactamente lo mismo. Pero mientras España ya debe 1,6 billones de euros y estamos en una situación límite, vemos como las comisiones de investigación, pues de alguna forma, son comisiones que están trayendo al pescaíto pequeño. Bueno, traemos a Coldo, que es un pobre desgraciado. Ahora a Illa, que miente más que habla. Al número 2, que miente más que habla. Y las conclusiones que van a ser en el Congreso, que el Partido Popular es muy malo y que Ayuso es malísima, que no tiene nada que ver con este caso de corrupción. Y en el Senado, que son malos, malísimos. Pero, ojo, amigos, vamos a repetirlo una y un millón de veces. ¿Qué ha pasado del viernes a hoy? Que el caso Begoña Gómez, Begoña Gómez ha salido de todos los medios de comunicación. ¿Se lo han preguntado ustedes? Vienen todos los medios de comunicación. Ni una sola noticia del caso Begoña Gómez. Como si alguien de un plumazo hubiera dicho a todos los medios de comunicación ¡Stop! ¡Hasta aquí! ¡No se hable más! Y todo esto, gracias a Bildu y a Otegi, eso parece. Y a meter a los etarras y las vascongadas. No le salió bien a Sánchez el franco comodín. No le salió el viaje este de Aurora a Boreal para buscar el reconocimiento de Palestina como un Estado. Pero, ojo, tampoco le salió lo de Ayuso. Pero lo de Otegi y la ETA en las vascongadas ha tapado el caso Begoña Gómez. Y es que, claro, aquí lo que se está viendo, amigos, es que empieza a haber miedo. Mucho miedo. Porque los medios de comunicación estaban publicando tres escándalos diarios de Begoña Gómez. Era diario, 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 diario. Y, claro, viendo que hay ya una querella por esa famosa cátedra computense donde ella no estaba culificada para ocupar ese puesto. Donde hay una denuncia de manos limpias por tráfico de influencias. Donde hay otra denuncia ante la Fiscalía Europea de acte oír contra Begoña Gómez. También ante la oficina antifraude. Cuando Europa le está pidiendo a Sánchez que le dé todos los bienes que tiene Begoña Gómez. Que lo primero que tenían que hacer es pedir la declaración de la renta de esta señora. Pero, claro, luego ven que ni en el Congreso ni en el Senado el Partido Popular se arruga, se arruga y se vuelve a arrugar. Y luego vemos a Santiago Pascal que ni está ni se le espera. O sea, el caso de Begoña Gómez es como la criptonita para él. Está escondido desde que salió en el sueño de los justos. Y yo la pregunta que me hago, claro, dicen los jueces. ¿Y nosotros no la vamos a jugar con Begoña Gómez cuando los políticos que tienen que dar el pecho no hacen nada? Cuando vemos que ni siquiera la llevan a una comisión del Senado. Pues ahí lo tenemos, amigos. De momento, el caso Begoña Gómez empieza a pedir fuerza no porque lo que haya salido no sea grave. Sino porque parece que hay órdenes de alto el fuego. No vayamos a dar a uno de los nuestros. Esas son las órdenes que hay en los medios de comunicación, en los jueces, en la judicatura y, como no, en los partidos políticos. Harto el fuego a ver si nos vamos a disparar un tiro en el pie. Otro lema. Entre bomberos no nos pisamos la manguera. Porque, claro, cuando uno ve que llegan las elecciones vascas, que ha sido un desastre. Por cierto, un desastre. Ahí vivimos un programa de cuatro horas donde los bitutarras tuvieron un éxito tremendo. El Partido Popular, pues justito. Vox, bueno, pudo mantener su escaño, pero ahí están peleándose. Peleándose, no, que si el Partido Popular quería que desapareciéramos, no, que si la abuela fuma, no. Pero, hombre, a mí qué me importa que desaparezca, que si saque siete, ocho votos, ya que ha sido un desastre la campaña. Céntrense en la caza mayor. Y la caza mayor es Begoña Gómez. Begoña Gómez. No se olviden. Porque no se puede tapar uno de los mayores casos, presuntamente, de corrupción, con unas elecciones donde, bueno, tanto unos como otros, pues no han sido capaces de retener el voto españolista. Y, en definitiva, lo que estamos viviendo en estos momentos es que se está escapando vivo el talón de Aquiles de Pedro Sánchez. Ustedes nos dicen una y mil veces. Hacemos una noticia y le decimos, esto es causa para que Sánchez caiga. Esto es causa, tiene que caer. Hay, Sánchez está en pánico. Claro que está en pánico. Pero si desde los resortes de un Estado no se actúa, estamos, lógicamente, ante un Estado o ante una parte de las instituciones que no hacen el contrapoder. Y cuando eso sucede, estamos ante el inicio de un Estado fallido o de un régimen que se desquebraja. Si, en vez de Begoña Gómez, fuera la mujer del señor Fijó, hoy estarían ardiendo las sedes del Partido Popular. Hoy estarían ardiendo. Y se le está escapando crudita, crudita Begoña Gómez. Y, ojo, que hay noticias que, a pesar de todo lo que está pasando, ella sigue a lo suyo. Cuando ella sigue a lo suyo, Sánchez cada día tiene menos preocupaciones porque ve que aquí no hay bemoles. No hay bemoles. Ni por los jueces, ni por los políticos, ni por nadie, amigos. Se nos escapa, se nos escapa la caza mayor. Se escapa. Y, mientras tanto, hacemos una comisión de investigación para hacer que hay, que hacemos algo. Pero la verdad es que ya no es momento de comisiones de investigación, ni en el Senado ni en el Congreso, sino de comisiones de investigación donde hay que hacerlas en los juzgados. Y recuerden, amigos, que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar. Vamos a continuar porque, lógicamente, estamos viviendo unos momentos que eran algo que iba a pasar. Cuando en el 2010 el señor Zapatero empezó a hablar en que era la ETA, cuando la ETA estaba derrotada. Cuando el señor Zapatero, con su tribunal prostituido, directamente cogió una sentencia del Tribunal Supremo y dijo que Sortu era ETA. Por cierto, Sortu es el grupo mayoritario de Bildu, para que lo que sepa. Y llegó el Tribunal Prostitucional y directamente hizo de Tribunal Supremo del Supremo y dijo que no. Eso fue, pues directamente, un insulto a las víctimas del terrorismo. Y luego hemos visto un blanqueamiento en el tiempo que iba haciendo Zapatero. Luego el señor Rajoy hizo la vista gorda, tampoco quisiera mucho. Vimos a Bolinaga a pasear por ahí, el torturador de Ortega Lara. Y luego ya ha llegado Sánchez y se ha acelerado la máquina. Y se ha acelerado la máquina a unos niveles increíbles. O sea, ahora Bildu, que es ETA, según el Tribunal Supremo, es un partido directamente progresista. Miren lo que dice la noticia. Bildu aspira a ganar otro escaño en el voto cera y superar al PNV. Atención, que ayer Sánchez estaba muy contento porque el pacto con el PNV le viene bien. Todo se mantiene igual, pero ojo, ¿qué pasará si el voto cera, si el voto cera, le da ese escaño a Bildu y se convierte en el ganador de las elecciones? ¿Qué es lo que pasará, Sánchez? Porque a lo mejor a Otegi le apetece formar gobierno. Y tienes que cumplir con tus pactos. De hecho, ya lo ha hecho en Pamplona. O sea, el Partido Socialista ha apoyado a los terroristas para que tomen a la alcaldía de Pamplona y en otros sitios. De hecho, los terroristas han apoyado a Pedro Sánchez para que sea presidente de gobierno. Por lo tanto, no nos puede sorprender, pero lógicamente en los planes de Sánchez, en ese monstruo de Frankenstein, lo ideal es seguir gobernando con el PNV, coger más poder, porque se han cogido más escaños. Pero ojo, que empieza, si sale ese voto cera, a favor de Bildu pueden cambiar las cosas. Vamos a seguir. Dice la siguiente noticia. Otegi da un salto histórico a la sombra de Sánchez. Dice, el PNV se jugaba en las elecciones en el País Vasco de este domingo su posición histórica de hegemonía. Ayer fue el partido más votado, pero empató en escaños con Bildu, en 27. Que estos últimos consiguieron con una altísima fidelidad de voto y recogieron sufragios de otras alternativas de izquierda, incluso de votantes previos del PNV. No llegó a producirse el sorpreso histórico que convirtiese a los de Otegi en la principal fuerza, el número de escaños. Aunque, si dan un salto histórico de consecuencias autonómicas y nacionales. El PNV consiguió en las anteriores elecciones 31 escaños, mientras que en esta ha bajado a 27. Pues la situación es la misma de antes, lo que estábamos comentando. Esto es histórico, pero para mal. Que una fuerza ligada al terrorismo sea la fuerza más votada junto al PNV. Que una fuerza ligada al terrorismo, si hay voto CEDA, directamente pueda ganar todavía las elecciones con ese voto CEDA, el voto de extranjeros. Lo que estamos viendo en estos instantes es que una región de España directamente está fuera ya de la nación. Y me dirán, ¿qué pinta España ahora mismo en las vascongadas? Pues con Sánchez nada. Con Sánchez no pintamos nada. Y cada vez hay menos Estado en las vascongadas y cada vez el miedo ya se ha institucionalizado y nadie tiene ya valor a defender ni la democracia, ni la libertad, ni la unidad nacional. Solo un puñado de valientes, eso es verdad. Tanto del Partido Popular como de Vox. Y por cierto, la campaña que ha tenido que hacer Vox, muy complicada. Muy complicada ante las continuas agresiones de esta gentuza. Pero ahora llega el momento del análisis. Y el momento del análisis es que si un partido proletarra, si no es ahora, dentro de cuatro años va a gobernar, ¿qué es lo que le ha pasado a este Estado de Derecho? Un Estado de Derecho fallido. Con todas las palabras, fallido. Donde unos pocos amigos han cogido el poder por la fuerza y directamente están rompiendo una parte de nuestra nación. Vamos a seguir, vamos a seguir con más noticias. Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, salva un Masbol, pero Bildu le pone en evidencia. Ahí tenemos, Pedro Sánchez es un tipo con suerte, no hay duda. De todos los resultados posibles en el País Vasco, le han salido el mejor de todos para sus intereses. No tendrá que elegir un novia, ya que el PNV, aunque a duras penas, aguantó el tipo y logró imponerse a Bildu en votos y empatar en escaños. La reedición del actual gobierno es un hecho y los abertales no tendrán muchos argumentos para la queja. En Moncloa respiran aliviados, no solo por la pírrica victoria del PNV, sino porque junto a los socialistas alcanzan la mayoría absoluta. De eso tiene mucha culpa el resultado obtenido por el candidato en eco a Dueza. Es mejor, bastante mejor de lo esperado. Crece dos escaños respecto al 2020 y asegura la suma con el PNV, a pesar de que los nacionalistas pierden tres. Mejor imposible para el sanchismo. Esa doble carambola, PNV vencedor y mayoría absoluta con el PSOE, evita además que los focos se fijen en la nefasta noticia que deja al recuento, el ascenso de los pros retarras de Bildu hasta el punto de empatar a escaños y quedarse a unos cientos de votos del PNV. Pues sí es verdad, la verdad que Sánchez ha salido reforzado, ha sido el gran ganador. Sánchez y los etarras, los etarras y Sánchez. El gran ganador de ayer fue Sánchez y los etarras. Y el gran perdedor de ayer fue el Partido Popular y Vox. Y sobre todo, y sobre todo, las víctimas del terrorismo. Y por encima de todo eso, España, la gran perdedora de ayer. Pero ojo, que a este taúr del Mississippi, un día le va a salir mal la jugada. Un día le va a salir mal la jugada. Pero no solo le salió la jugada de ayer, sino que le está saliendo la jugada de tapar el caso Begoña Gómez. Porque hay órdenes de no disparar. Y como hemos visto antes, no se vuelva a disparar a Begoña. ¿Por qué? Todo después de las elecciones vascas. ¿Por qué se está haciendo todo esto? Tenemos a nuestro lado a don Fernando Martínez de Almado. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Bueno, pues bastante preocupado con las elecciones pasadas y las elecciones próximas en Cataluña. Lógicamente, ayer hubo dos grandes triunfadores. El sanchismo y los etarras. Dos grandes perdedores. Electoralmente hablando, Vos y el Partido Popular son los grandes perdedores. Podemos ni lo nombramos. Bueno, lógicamente no nos importa. Ni su mal no nos importa. Y las víctimas del terrorismo y España. ¿Por qué hemos llegado a este punto de degeneración social, política en una región de España como la Vascongada? Yo creo que esto es un proceso largo. Muy largo. Además, auspiciado y amparado directamente por las leyes. Yo recuerdo en la transición, que no es la que nos cuentan, pero como el término de nación y nacionalidad se coló dentro del título octavo de nuestra Constitución y ataca directamente al artículo segundo que es referente a la unidad nacional. A partir de ahí, los sucesivos gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular, uno tras otro, han ido alimentando, fomentando y auspiciando el separatismo. El separatismo en dos regiones tan españolas. Yo soy catalán y Cataluña es España. Pero es que las regiones del norte de España también son España. Ha habido un upper hate directo contra las personas que se sentían españolas en las regiones del norte de España y en Cataluña. Amparado, auspiciado y defendido también por los partidos políticos que sucesivamente han pactado con el separatismo. El separatismo es la lacra que tiene España en este momento, junto a las autonomías. España es una nación y como nación es una unidad. Además, es una unidad proyectada hacia el futuro. No es una unidad en el presente. Es una unidad que tenemos que proyectar hacia el futuro. Y no se pueden desgajar dos territorios tan españoles como son las Vascongadas o como son Cataluña. España es de los españoles. Son nuestros derechos y libertades fundamentales. Son nuestra historia. Es nuestro presente y es también nuestro futuro. La política en este momento está configurando el peor de los enemigos y el peor de los escenarios en cuanto a la unidad de España y en cuanto a la unidad nacional. Repito, los sucesivos partidos políticos que han ido gobernados, los sucesivos gobiernos, los sucesivos presidentes que han claudicado delante del terrorismo de la izquierda, que no es nada más que el germen de la destrucción de España con grupos como ETA, GRAPO, FRAP o TERRA IURE en cada uno de los territorios que en este momento van a entrar en elecciones, unos pasados y otros presentes o futuros como van a ser las elecciones en Cataluña, es lo que ha conformado la realidad que ahora mismo tenemos. Pues vamos a seguir, porque atención, que Bosbe ha fijado corresponsable del gobierno que se pueda formar en el país vasco. Lógicamente, ¿es el Partido Popular corresponsable del gobierno que se pueda formar en el país vasco? Yo no lo entiendo que sea responsable, vamos a verlo, no lo entiendo así. Otra cosa es que yo sí dé cierta responsabilidad a unas declaraciones que hicieron en la noche de ayer y que me parecen fuera de tono y alzar la mano a un acuerdo con los independentistas. Vamos a escuchar a Garriga que ha hecho esas declaraciones. Pero le reconozco que lo más triste de todo ello es tener que ver, después de conocer el resultado electoral, cómo el señor Feijó tenía planteada una campaña electoral en contra de Vox. Una campaña electoral que pretendía que Vox no obtuviera la representación que ya teníamos en el Parlamento Vasco. Y algunos se preguntarán el por qué. Nosotros lo tenemos claro y quiero recordar, como el señor Feijó ha recordado, que su modelo es el modelo del PNV. Él estaba dispuesto a pactar con los separatistas del PNV, lo dijo. Estaba dispuesto a apoyarlos. Hay que volver a recordar que el Partido Popular, una vez más, se equivoca de enemigo y se equivoca de aliado. Entendemos que eso es lo que le provoca al señor Feijó tanta incomodidad, que el señor Feijó se convierte sistemáticamente en el peor enemigo de esos gobiernos autonómicos en los que estamos cogobernando con el Partido Popular. Y el motivo es claro. Y yo creo que después de las declaraciones de algunos varones del Partido Popular de ayer, hay que decir a los españoles que si al Partido Popular le incomoda Vox y pretende hacer campañas en contra de Vox, es claramente porque Vox visibiliza la verdadera cara del Partido Popular. Vox denuncia cómo el Partido Popular... Señor Dalmau, que estemos en manos de unos racistas del PNV, del Partido Sanchista, que haya ganado el partido Proetarra junto al PNV en las elecciones y que este hombre salga con declaraciones, que si el PP, que si la abuela fuma, no se da cuenta que aquí lo importante es España. Y España es más importante que el PP y que lo que tiene que hacer es propuestas inmediatas de acción conjunta para soportar y acabar con lo que está pasando en las vascongadas. Que tanto uno como el otro son necesarios para acabar con lo que está pasando en las vascongadas. Que si no, esto se va, se pierde. Yo creo que estamos en un momento crítico. Yo lo definiría como dramático. En este momento es momento de conseguir objetivos. Parar a los independentistas, como sea, con quien sea y donde sea. Como hacían los soldados, que no preguntaban cuántos eran, sino dónde estaban. Entonces, esta aritmética política que está engendrando los propios partidos políticos es la vieja política. Tenemos que llegar a una política nueva de la defensa de la unidad nacional, de la defensa de los derechos y libertades fundamentales, pero sobre todo de la unidad nacional. De la defensa de la unidad nacional por encima de todo. Dejémonos de ataques ya entre unos y otros, porque no llegaremos nunca a nada. Desde luego, hay que denunciar a aquellos que tienden la mano posiblemente a actitudes independentistas. Pero también hay que hacer un frente común directamente en favor de la unidad nacional. Repito, es más importante el frente común a favor de la unidad nacional que el posible señalamiento. Pero, ojo, no nos equivoquemos. El objetivo es mucho más importante que el camino que hayamos que recorrer. Tenemos al otro lado de Sky, al señor Vera. Buenas noches, don José Antonio. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Pues nada, aquí escuchándoles. Viendo los resultados lamentables de ayer. Donde el sanchismo es el gran triunfador junto a los biliotarras. Donde no se ha hecho mella. Es verdad que la campaña que ha hecho el Partido Popular es muy floja, muy ambigua. Vos has salvado los papeles, pero entre los dos, al final, no representan absolutamente nada. Y ahora vemos los continuos reproches de uno y otro, etc. ¿Estos partidos son conscientes de lo que pasó ayer en las vascongadas? ¿Que un partido proetarra, un partido dirigido por un asesino como Tegui, ganó las elecciones? Y ojo, que el voto cera le puede dar el último diputado y que gane las elecciones Bildu. ¿Son conscientes de esto? Bueno, parece que no, porque están más preocupados en ver qué es lo que ha hecho el otro, el que tienen enfrente, que es en teoría su aliado, porque tienen una ideología más bien parecida que en todo lo demás. Todo lo demás les importa poco y es muy lamentable. A mí, verdaderamente, me indigna mucho este discurso de las gentes que tendrían que estar haciendo una cuestión que es fundamental, que es un ejercicio de autocrítica y de reflexión. Y decir que por aquí no vamos a ningún lado, y no van a ningún lado, ni en el País Vasco, ni en Navarra, ni en Cataluña, ni en ninguna parte. ¿Por qué? Pues porque si tienes pocos votos y demás van divididos, pues dices, al final tenemos ahí a Vox que está contentísimo por haber mantenido un escaño. Vale, muy bien. ¿Y de qué sirve su escaño? En un total de 71 escaños, de 75 escaños, ¿de qué sirve? O el PP, que está contento por haber subido un escaño, ¿y de qué sirven sus siete escaños? Si usted en el pasado llegó a tener 19, o 15, o 16, porque hubo tres elecciones... Hasta 22, hasta 22, tú. Bueno, si usted ha sido la segunda fuerza más importante en el País Vasco y ahora resulta que tiene siete, y no es para estar contentos. En fin, yo entiendo que tampoco es para decir que hemos perdido, porque es duro, ¿no? Pero la realidad es en la que es. Entonces, son pocos y están divididos, que es lo que más le puede beneficiar y lo que más le agrada a los partidos independentistas y, por supuesto, al Partido Socialista. A ver, ¿por qué no hacen ya una estrategia común de dejarse de hacer reproches de niños, de pequeñeces absurdas, que no van a ningún sitio, que son hastiantes? A mí, que puedo estar como usted, como la mayor parte de las personas que nos están oyendo en este momento, estamos en la misma sintonía ideológica, a mí me hastía profundamente ese tipo de discursos, porque no nos llevan a ningún sitio. La campaña electoral de Vox ha sido más que enfocada a ir contra Bildu, ha ido enfocada a ir contra el PP. Oiga, es que no tiene sentido. Y la del PP, pues tres cuartos de lo mismo. Hagan una cosa. En los últimos tiempos solamente la derecha, ultraderecha, perdón, la derecha o el centro derecha democrático en el País Vasco y en Navarra solamente se hizo una operación interesante que fue la de Navarra Suma, que es que ahí se unieron todas las opciones del centro derecha y que ganaron las elecciones. Si en una provincia como Álava el PP y Vox, no digo que se unan sumando PP más Vox, sino que hagan una plataforma unitaria con formaciones que son víctimas de ETA, que hay muchos y que no se sienten representados por ninguno de los partidos existentes, o por formaciones que están siendo perseguidas por la marginación desde el punto de vista lingüístico, que hagan una plataforma tipo Álava Suma, que seguro que tendría un resultado mucho más importante, y por supuesto sumados todos los votos, mucho más importante que lo que han sacado por separado. Entonces todo este discurso de Vox, que el resumen que hacen es de ir contra el PP, el resumen del resultado electoral es ir contra el PP, y el del PP es decir que hemos mejorado. Mire, es bastante vergonzante, es bastante vergonzante. Señor Vera, si por ejemplo hubieran ido juntos, podrían haber alcanzado entre los dos 10 o 11 escaños, y podrían haber sido la fuerza determinante en las negociaciones. Ojo, porque... Si ellos hacen, por ejemplo, en Álava una plataforma, que podían hacer, por ejemplo, plataformas diferentes, aunque unidas, ¿no? Por ejemplo, una en Álava, otra en Guipúzcoa, otra en Vizcaya, porque el foralismo sí que existe en las provincias vascongadas, que es como las denomina usted, que por cierto, es como las denomina también el río Atasuna, porque... O Bildu. Bildu no le llama a las tres provincias vascas, no le llama a Euskadi, ¿no? Le llama a las vascongadas, porque ellos consideran que Euskadi son las tres provincias vascas más Navarra, ¿no? Y unidas las tres de Iparralde, que son las provincias de Francia, pues eso es Euskadi Ría, ¿no? Entonces, bueno, las tres provincias vascongadas, se le llame como se le llame, más el foralismo que existe en todas esas provincias, usted puede hacer plataformas como la que fue en su día, la de Unidad Alavesa, o la que el propio Gregorio Ordóñez tenía inscrita en el registro, que era Unidad Guipuzcoana. ¿Por qué? Porque sabía que eso vende. Bueno, pues sean ustedes inteligentes, igual pueden hacer plataformas en las que evidentemente se tienen que integrar tanto Vox como el PP, pero con el ánimo de crear efectivamente una marca que sea una marca que tenga cierto tirón. En Álava le aseguro que esa marca tendría un tirón brutal, porque en Álava son muy alaveses, son muy alaveses, además están muy en contra de lo que es el predominio de Vizcaya, sobre todo lo demás, y una marca así, patrocinada conjuntamente y sabiendo decir vamos a tener que renunciar a muchas de las cosas que ahora defendemos en Vox y en el PP. Hombre, no vamos a renunciar a lo principal, pero se supone que estos dos partidos no van a renunciar a lo principal. A lo que deben renunciar es a los partidismos infantiles, a esta cosa de que este del PP me ha hecho tal y el otro de Vox, es que eso no tiene sentido, es ridículo. Yo creo que la gente que está hoy en el entorno del centro-derecha, no solamente en el País Vasco, sino a nivel nacional, está profundamente indignada tanto con Vox como en el PP, porque no sirven para nada, simplemente sirven para mantener sus carquitos, como si mantener un escaño en Álava, o sea, en el País Vasco, sirviera para algo en un conjunto de 75 escaños. ¿Para qué sirve eso? No sirve para nada. Por tanto, no diga usted que ha ganado, porque es vergonzante y vergonzoso decir que han ganado nada, nada. No se gana nada. Lo que tienen que hacer es decir, nos hemos equivocado y estamos dispuestos a hablar con los que sean afines para crear una plataforma conjunta que permita que el constitucionalismo en el País Vasco se venga arriba. Y no lo van a hacer, don Jesús, no lo van a hacer, porque están en sus cosas. Pues señor Vera, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo. Reciba un gran abrazo. Fuerte abrazo, buenas noches. Buenas noches. Mejor, imposible. No, es que es lo que pensamos todos, por ser muy breve. Evidentemente que hay que limar muchas cuestiones y muchos discursos que se están haciendo, pero esos trapos se lavan dentro de casa. Estas cuestiones y llegar a pactos en situaciones de emergencia nacional como son las provincias vascongadas y como es Cataluña, es una emergencia nacional. Y además confluir con otras fuerzas políticas, no solo el Partido Popular y Vox, sino confluir con todas las fuerzas que vayan contra el separatismo. Porque todos somos lo mismo. No solamente existen los partidos políticos, los individuos también cuentan. Y eso es lo principal. Los individuos que conforman la nación, porque la nación es el individuo y el individuo es la nación. Pero repito, en cuestiones de emergencia nacional en las provincias vascongadas y en Cataluña hace falta una plataforma común y lavar los trapos. Y transversal, porque también habrá mucha gente de izquierda que son patriotas, de centro izquierda, que están en contra de Sánchez. Y nos consta que la hay. Y nos consta que la hay. Pero además el objetivo es luchar contra el separatismo en este momento. Repito, luchar contra el separatismo. Y los trapos se lavan dentro, que encima se lavan mucho mejor. Porque le dices cara a cara lo que no tiene que decir o lo que tiene que decir. Pues amigos, vamos a continuar porque mientras sigue esta lucha caínita entre los partidos constitucionalistas, miren lo que dice esta noticia. Dice, el candidato de Bildu, Alec Nakari, asistió a un homenaje a pistoleros de Tarras, según denunció la Fiscalía. Vamos a verlo. No me dicen nada. Socialistas que nos conocen mucho y nosotros les conocemos mucho, siempre juegan fuerte y siempre exigen más. Tengan los resultados que tengan. Han tenido dos cientos más en el Parlamento, con lo cual sus resultados son buenos, evidentemente. Pero todavía no hemos ni confrontado los programas, que es algo que solemos hacer además, como ellos bien saben, desde el primer momento. Y después tendremos que ver también qué tipo de gobierno quiere configurar el candidato de Alec Nakari, Manuel Pradales, que será quien nos diga si quiere un gobierno con el mismo número de carteras. Pues amigos, lógicamente esto no es el vídeo que íbamos a poner. Pero lo que deja claro es que el candidato de Bildu es un candidato que es muy cercano al terrorismo de ETA, que ha estado en homenajes a terroristas de ETA. Su jefe es un etarra, el señor Otegi. A él tiene 44 personas en las listas de Bildu que han pertenecido a la banda terrorista de ETA. Es que blanco y en botella. Bueno, es un candidato de ellos. Es más, promovió y auspició el hecho de que existieran unos murales de estos genocidas, de estos asesinos, que son la banda terrorista ETA. Y los protegió además. Y aparte de esto está yendo en estas listas, junto con el jefe máximo de estas listas, que es Otegi, que como siempre hay que sacar su ficha policial. Ayer se la sacamos, que el secuestro de Abitúa en 1990, el de Javier Rupérez en el 1979, pertenencia a banda armada, o sea, a ETA en el año 1984 con el robo de coches, con asalto al gobierno de San Sebastián y con una explosión en la gasolinera. Y también tiene una condena de seis años y un mes por nuestros tribunales por pertenencia a banda armada. Pero claro, esto es el espectro político que tenemos ahora mismo dentro de lo que representan las provincias vascongadas. Estos señores pueden estar, como usted muy bien dice, depende del voto cera, pueden conformar el gobierno. Pueden ganar. Estos terroristas. Pueden ganar selecciones, han estado a punto de ganar selecciones. Pero mientras tanto, amigos, vamos a seguir hablando. Atención, Yolanda Díaz sigue de mal en peor tras el golpe vasco. Izquierda Unida, atención, quiere irse de sumar. Señor Dalmau, estamos ante el fin de sumar. Ayer se salvó de casualidad con un escaño que no es nada. Después de que Podemos hubiera perdido seis. En total han perdido cinco porque era lo mismo. Pero es que Izquierda Unida se quiere ir de la coalición. Compromís se quiere ir de la coalición. Solo tiene al Sittemesino, a la MEMA y a poco más que la esté apoyando. Dentro del gobierno de España tiene un boicop de los ministros socialistas. Están en guerra. Estos sí que están en guerra abierta. Públicamente Yolanda Díaz ha dicho que el señor Sánchez es un lobby de Marruecos ante la ONU y viceversa se han tirado de todo. ¿Usted cree que puede venir la caída de Sánchez más que por la inutilidad de la oposición que tenemos por una lucha interna entre ellos mismos? Bueno, ayer lo estábamos viendo. ¿Cómo era necesario ese escaño de sumar para conformar esa mayoría en su defecto que el Partido Socialista no hubiera aumentado en dos? Pero evidentemente la lástima es no aprovechar estas cuestiones por el caenismo que tenemos en el otro lado. Sabemos todos perfectamente cuál es la historia de la izquierda. Que luego entre ellos se matan. Entre ellos no llegan a ningún acuerdo. Son incapaces de gobernar. Se matan por cuestión de cuatro duros. Además, tradicionalmente se han matado hasta físicamente. En la guerra civil, bueno, llegaron a asesinarse entre ellos. En fin, esa es la historia de la izquierda. Y la lástima es que no aprovechemos esos puntos de debilidad que tiene la izquierda para poderlos atacar directamente. Primero, montando un frente común en estas dos provincias como son las vascongadas y Cataluña. Y segundo, atacando directamente a los partidos. Es que aquí lo hemos dicho mil veces. El proyecto sumar. ¿Qué era el proyecto sumar? ¿Qué era? Yolanda, cero. Luego, evidentemente, por un lado ha salido Podemos, ahora va a salir Izquierda Unida, va a salir los de la Comunidad Valenciana. Es que esto es normal y la lástima es no poderlo aprovechar. Le voy a hacer la pregunta del programa. De la semana pasada a hoy ha desaparecido el caso Begoña Gómez de todos los medios de comunicación. Sánchez, ni con Franco, ni con el caso Ayuso, ni con intentar reconocer a Palestina como Estado, ni con nada, era capaz de taparlo. Ayer, con unas elecciones donde unos asesinos quedan empatados con el PNV, se tapa directamente el caso Begoña Gómez. No hay nada y ahora, con las comisiones estas, flu-flu, que no nos llevan a nada. ¿Usted cree que han dado órdenes generalizadas de alto fuego? No nos vayamos a disparar alguno en el pie, porque esto no es ni medio normal, que no haya ni una sola noticia. Aunque nosotros sí vamos a sacarlas. No se nos vayan porque nosotros sí vamos a sacarlas. Nosotros no nos vamos a callar nada, amigos. No nos vamos a callar ante la infamia, ya se lo digo. ¿Pero qué le parece esto? Bueno, es que es evidente, ¿no? Hay que atacar con todo el fuego que esté a nuestro alcance. Begoña, Coldo, separatistas, en defensa, sobre todo, de la unidad nacional de nuestros derechos y libertades fundamentales. No lo olvidemos jamás. Por encima de nosotros está el pueblo español y la unidad nacional. Entonces, tenemos que emplear todo ello. ¿Qué opina usted de que hay este silencio? Yo creo que en este momento están descabezados. La oposición no sabe por dónde tirar porque evidentemente no han tenido ni siquiera unos resultados aceptables. Y entonces, en este momento, yo creo que debemos recoger esa antorcha que se ha levantado con el caso Begoña, que es importantísimo, repito, importantísimo, con el que comienza ahora en una comisión que, bueno, que es que, encima, si no quieren declarar, no declaran. O declaran lo que les da la gana. O se lo inventan. O dicen lo mismo y lo contrario. Entonces, claro, hay que continuar, persistir y seguir por la misma línea porque el objetivo, repito, el objetivo, es acabar contra la izquierda porque la izquierda quiere destruir la nación. Pues, amigos, ¿no ha visto usted a don Fernando Martínez, más delgado? Pues, ¿saben por qué? Porque está haciendo el PAC Express, el tratamiento PAC Express. Y ha cogido él, tan chulo que es, llega la primavera y quiere mostrar su tipo. Y en dos días, con el PAC Express, ha adelgazado hasta dos kilos, amigos. Hasta dos kilos con el PAC Express. ¿Le gustaría a ustedes perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al PAC Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El PAC Express se adapta a ti. Ves a naturhaus.es o a tu centro más cercano y consigue ya el PAC Express. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan, amigos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Coldo, vamos a hablar, atención, de los contratos de Illa. ¿Cómo no? Vamos a hablar del Consejo de Europa que pide los datos de los negocios de Begoña Gómez. También así maltrataba a sus empleados Begoña Gómez. Es una noticia del periódico de Javier Negre y hablaremos del despacho vacío y las instalaciones del máster Begoña Gómez en la Complutense. Y ojo, hablaremos de una noticia que nadie, nadie ha hablado de ella y que todo el mundo quiere saber. ¿Cuál es la fortuna que ha podido ganar Begoña Gómez? Todo esto después de publicidad. No se me que no está aquí. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Cuanto más tiempo pasamos sentados peor para nuestro organismo. Les presentamos Blue Tiger, una revolucionaria elíptica que le permitirá realizar un ejercicio completo en el momento que lo desee. Blue Tiger está diseñado para conseguir una forma física óptima. La diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici hacemos que nuestras articulaciones sufran. En cambio Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que gracias a su movimiento ovalado disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada. Es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión, habla con un amigo o mientras trabaja con su ordenador. Gracias a su perfil bajo podrá usarlo sin que sus rodillas golpeen el escritorio. Es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma. Los resultados de Blue Tiger son increíbles, la ropa me queda mejor y tengo mucha más energía. Su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos, los muslos, los glúteos, los abdominales y la zona lumbar. Su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave. Además está equipado con ocho niveles de resistencia para que adecue la intensidad del ejercicio a sus necesidades. Es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y además de bajo impacto para nuestras articulaciones. Es ligero, compacto y fácil de utilizar. Puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo o usarlo cuando veo la televisión. Es realmente genial, se lo recomiendo. Me encanta Blue Tiger. Para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma. Sientes cómo trabajan los músculos mientras lo utilizas. Probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y a sentirme llena de energía. Por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla. Además, si lo prefiere, también puede pagarnos en cómodos plazos. Ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más. Así que llame ya. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.